Muy buenas chicos, soy Craftal y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. En este caso, como ya dije en el directo, me lo he planteado y voy a empezar a subir una pequeña serie de cómo crear una ruta en Rain Simulator 2017. Lo más probable es que sirva para otras versiones, pero bueno, yo tengo esta versión así que me centraré sobre todo en esta. Hola, ¿por dónde empezar? Bien, en este capítulo os voy a enseñar cosas muy sencillas, sobre todo algunas dudas que hay entre si es una ruta o qué es un escenario. Y también dejar claro las herramientas básicas para qué sirve cada una dentro del editor. Bueno, para empezar, para crear una ruta, lo más lógico es que tengamos que venir aquí, al centro, en el botón de crear. Bien, una vez que estamos aquí, tenemos tres apartados. Uno que es ruta, que sería lo que nos interesa, otro que es escenario, y otro que es publicar. Este, el apartado de publicar, lo vamos a dejar porque ahora mismo no nos interesa. Tenemos entonces estos dos apartados, ruta y escenario. Ruta es por donde circularán los trenes, es el paisaje, las vías, las casas, las estaciones, todo eso y todo lo que se puede mover respecto a la decoración del trazado es en ruta. Escenario, ya tiene la ruta creada. Y a partir de aquí, es donde colocamos unos u otros trenes para conducir unas unidades u otras. Entonces, esto no tiene nada que ver con la ruta y su decoración. Esto es totalmente diferente, esto es para el movimiento de trenes. Pero por aquí, es por donde se empieza y necesitamos colocar las vías para que circulen los trenes que después colocaremos en el escenario, etc. Bien, aquí como podéis ver, están los nombres de diferentes rutas que hay. Por ejemplo, el Módulo Almanza, la Bahía Zautiel, el Gran Norte, la Línea de Adalacia-Madrid-Valencia. Bueno, aquí están todas las rutas. Entonces, lo que tenéis que hacer, aparte de varias opciones que tenéis por aquí, lo principal que sería volver, borrar, cambiar el nombre, podéis cambiar el nombre de la ruta si alguna vez no os convence mucho el que tenéis. Nueva ruta, que sería crear un arroba, que es lo que vamos a hacer ahora. Clonar, que sería copiarla, por si queréis crear alguna modificación y que siempre se mantenga la original guardada. Y editar, pues entrar a editar la ruta. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser nueva ruta y se nos abre esta pestaña. Aquí en nombre podéis poner lo que queráis, vamos a ponerles práctica. La actitud y longitud. Esto será algo que explicaré en unos capítulos más adelante, que servirán para crear una ruta real, que no sea ficticia. En este caso vamos a meternos de golpe en un lugar todo plano, sin terreno ni nada, para crear una ruta ficticia. Pero en más capítulos que os enseñaré, os explicaré cómo generar terreno natural, el terreno que existe realmente en el mundo, y dónde situarnos en qué actitud y longitud para poder utilizar el Google Maps en esa zona y poder crear la línea respecto al terreno que nos situemos. Aquí tenéis texturas del suelo, que básicamente no sabría bien cómo explicarlo, pero por ejemplo aquí tengo una prueba que hice yo, que es por la zona del Valle de Nuria, que están los Pirineos de Cataluña, para cargar ese terreno justamente necesitas estas coordenadas. Aquí no se carga bien, pero serían estas, serían 42 puntos y todo eso, y 2 puntos y todo eso. Esto ya, como os he dicho, ya os lo explicaré, pero si por ejemplo nos vamos a Francia, habrían otras, veis, 43 y 5, en Marsella-Vignan. Si nos vamos a Hagen-Siegen, Alemania o Suiza, ahora no sé muy bien dónde está, aquí tendríamos las coordenadas de ese lugar, 51, van cambiando. Pero bueno, si es una que nos interesa, podéis elegir una ficticia, podéis elegir el tipo de textura del suelo que queráis, pero aquí podemos cambiar y poner esto en 0. Yo elegiré el predeterminado, porque lo veo más seguro, ya que si por ejemplo seleccionáis este, veis que se os pone directamente 0 y 0, entonces lo veo más seguro. Entonces le dais a Crear, se os agrega aquí, y aquí tenemos Prácticas. Bueno, aquí por ejemplo, el acento no se debe, podríais cambiar el nombre, quitar esto aquí y dejarlo sin acento. Y ahora sí, no carga, pero tendríais que volver para atrás. O reiniciar el simulador incluso. Ah, no, ya estaría. Pues Prácticas. Y le dais a Editar. Pues bueno chicos, ya estamos en el principio de nuestra ruta, donde nos hemos generado. Cuando creáis una ruta real, os generará en el sitio del mapa donde habéis querido generaros, donde habéis elegido las coordenadas. En este caso, no hay mucha importancia en coordenadas, porque es 0, 0. Así que aquí está. Bueno, aquí tendríamos este icono que sería el inicio. Aquí sería, en el caso que hiciésemos un escenario libre, y lo empezásemos aquí, el jugador se generaría aquí, en frente de esto. Pero esto no lo verían en el juego en sí. Bueno, pues tenemos, como veis, una zona extensa, extensa, sin límites. Esto es increíblemente grande. Puedes avanzar, 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 y nunca llegarás al final. Todo es plano, como podéis ver, pero claro. Esto hay que ir avanzando mediante terrenos, generar terrenos reales, como os he dicho antes. Pero bueno, esto ya lo iremos haciendo más adelante. Bien, empezaremos por aquí, que es lo más sencillo. Bueno, esto también se generará así. Pero, como tenéis estas pestañas de aquí, si queréis fijarlas, que es lo que yo hago, pues clicáis en el clip este. Y ya se os fija. Esto también podríamos hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora no me interesa. Entonces, bueno, este icono aquí, que es como el play, sería para guardar y volver a jugar en la ruta, que digamos, sin editar ni nada. Sería como cuando jugamos normalmente. Este es en el caso que no queréis que, si pasáis la ruta a alguien, no queréis que edita la ruta. Que no se pueda editar, solo lo podéis editar vosotros. Entonces, lo que hacéis es bloquear la ruta. Yo la dejaré en desbloqueado. ¿Veis? Se permitirá la edición de componentes basados en el escenario. Esto puede hacer que el escenario sea inutilizado. Esto básicamente lo que hace es que en un escenario puedas mover cosas y, por lo tanto, si se lo pasas a otras personas, y esas personas no tienen esas cosas como tú lo has cambiado, pues a ellos les funcionará mal. Pero bueno, ahora pasamos aquí a esta caja de herramientas. Esta caja de herramientas, os puedo explicar casi todo. Lo único que no me sé pueden ser estas opciones de aquí, excepto esta. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí tenemos el bloque de casas, aquí tenemos de empresas y fábricas, aquí todo lo que sea de bosque, aquí de estaciones, aquí de personas o cosas particulares. Aquí señales, señalizaciones, catenarias, todo bien aquí. Aquí más cosas tipo particulares, pero más para el uso público. Aquí puentes y túneles. Aquí los sonidos. Que por eso cuando llegamos a una estación, si escuchamos una megafonía, suele utilizarse desde aquí. Y aquí Mr. N, que serían otras cosas, lo que sobra, pues vendría aquí. Bien, vamos a colocar, por ejemplo, una casa. Esta misma. Bueno, se coloca... Una vez que haces clic en lo que quieres colocar, pues ya te aparece directamente. Entonces para colocarlo es un clic izquierdo, normal, y con el clic derecho lo que seleccionas. Después podemos hacer esto y clicar en la tecla suprimir, o podemos venir aquí arriba a la basura y borrar. Bien, tenemos esto. Tenemos dos modos de mover esta casa, si nos interesa muy bien. Uno, bueno, tres modos vamos a poner. Uno sería haciendo clic y sale esto de aquí. Y podemos, si tenemos esto marcado, que es movimiento, podemos decir manteniendo cursor en la línea de arriba. Si sube o baja, manteniendo en la línea roja, si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y manteniendo en la línea amarilla, si va hacia delante o hacia atrás. En este caso también lo podéis mover un poco por todas partes, porque creo que no lo he marcado bien. Pero si solo marcáis la línea, solo puede ir hacia delante y hacia atrás. Después, que por ejemplo, la habéis colocado aquí, pero os interesa rotarlo un poco, pues elegís la de rotación. Y aquí se os cambia esto. Y podéis o bien moverlo de esta manera, o bien moverlo de esta manera, o bien moverlo de esta manera. Y por último tenemos esta de aquí, que sería una de las que no me conozco muy bien. No sé si es, ah, pues mira, ahora ya lo acabo de descubrir. Para hacerlo más grande o más pequeño. Depende, dependiendo de la escala que tenga, ¿no? En este caso tiene una escala, creo que se ha generado más o menos así, como la tenemos ahora. Y si te interesa, pues puedes hacerla mucho más grande. Yo lo dejaría por defecto, como te viene, pero veis que podéis hacerlo muy grande. Bueno, ya lo podemos quitar. Por cierto, para moverse es manteniendo clic derecho y con las flechas, pues os podéis mover. Y si os interesa ir más rápido, manteniendo el shift, pues vais más rápido. Volvemos al punto inicial. ¿Qué significa esto de aquí? Esto es muy útil. Normalmente, nadie lo he visto que lo explicase, pero esto es muy útil. Si utilizáis esto, y vamos a poner que lo rotáis y lo dejáis así. Imaginad que en vez de aquí, que queréis tenerlo en este punto de aquí. Es decir, en este lugar. Moverlo hacia adelante. Pues si hacemos clic y lo ponemos en modo movimiento, tiene que ser muy incómodo moverlo primero hacia allí y después hacia allí. Se puede hacer, pero es más cómodo de otra manera. Y entonces es dando clic en el icono de la casa. Y como veis, cambia las flechas y el movimiento, en vez de depender del mundo, de la estructura del mundo, ahora estaríamos mirando hacia el norte, en vez de depender de los puntos jardines, depende de cómo está situado el objeto. Entonces ahora es mucho más fácil moverlo de esta manera. Bien. Esto de aquí es una de las opciones que os he dicho que no es. Que no sé cómo va. La verdad es que nunca me he informado de esto. Esto tampoco. Y esto es volver a una manera de editar desde el Rain Simulator 2014. Volvemos a lo mismo. Si ponemos esto aquí, como os he dicho, tenéis estas opciones. Esta, esta y esta. Pero si clicáis en esto, cambia totalmente. Y esta es la manera de editar que se tenía desde el Rain Simulator 2014 hasta anteriormente. Y podéis subir, mover hacia los lados, hacia delante, hacia atrás y rotar al mismo tiempo. Y si hacéis clic en esta rueda, podéis rotar como queráis. Cuesta más, pero bueno, podéis hacerlo también. Esto, si no me equivoco, si mi inglés no me falla, es para bloquear la escala. Y por lo tanto, si volvemos al modo este de aquí, a la que la tienes aquí, si la puedes hacer más grande, supongo que habrá alguna manera... Ah, pues no, mira, parece ser que al desactivar esto, haces más grande o más pequeño, dependiendo del punto del que estires. Si os fijáis, es algo totalmente muy curioso. Yo preferiría, más bien, que sea algo simétrico. Y este de aquí, como no lo descubramos ahora, pues no lo sé. Este de aquí no sé qué puede ser. Parece ser algo de rotación. Ah, esto es para cuadrarlo, parece ser. Si no lo tenemos esto, esto va fluido y podemos controlarlo. Que, por cierto, manteniendo el shift, esto va mucho más lento y es mucho más controlable. Sin el shift, es mucho más rápido y cuesta más controlarlo. Entonces, manteniendo el shift, podemos colocarlo en puntos más exactos. Pero parece que si activamos esto, tiene unas posiciones ya configuradas, parece ser. Y aquí supongo que podréis cambiar el valor. Y en vez de 18 grados cada punto o algo así, pues si queréis poner 50, por ejemplo, se abre más el ángulo. Bueno, pues en un momento acabo de adivinar para qué sirven estas cosas. Bien, después tendríamos esto de aquí. Esto es el nivel de detalle de cada cosa. Por ejemplo, si colocáis esto de aquí y le hacéis doble clic, se os abre una pestañita que también se puede bloquear con el clip. Esto de aquí arriba a la derecha. Y aquí volvemos a lo mismo de antes. Por aquí, la posición a la que está. Si lo movemos hacia adelante, han cambiado, aunque no parezca, puede que este estaba a 74. Bueno, podemos cambiarlo desde aquí. Si lo ponemos a 70, fijaros en la casa, avanza un poco. Si esto lo ponemos en vez de a menos 13, a 13, se mueve un poco. Y si esto lo ponemos en vez de a 0, a 10, sube un poco. Esto de aquí se puede controlar también desde aquí. Esta es la altura. Dependiendo del terreno. Esto puede venir muy útil porque si depende del terreno, pues lo haces desde aquí. Si el terreno es a la misma altura, lo haces desde aquí y todo coincidirá. Pero si no es dependiendo del terreno y es dependiendo del nivel del mar, tienes que utilizar este de aquí arriba. Entonces, aquí siempre será el mismo en todas partes. Aquí tendríamos los valores de rotación. Si ponemos 70, esto iría rotando hacia ese lado. Si ponemos 20, hacia el otro lado. Si ponemos 20 también, hacia ese otro lado. Y en el caso de menos 20, sería hacia el otro. Y así. Esto se trata todo de coordenadas, pero casi todo va por lógica. Esto ya lo he explicado. Esto es por la altura del terreno y está aquí por el nivel del mar. Recordad eso. Esto no sé muy bien para qué sirve. Esto la verdad es que nunca lo he visto. No me he dado cuenta. Aquí tenéis el nombre y dónde se encuentra esta casa. Es solo para los que les gusta saber dónde está. Pues vienen aquí, investigan. Ah, vale. Pues está aquí. Y entonces vienen aquí y ya se lo encuentran. Y bien, esto es lo que os he explicado ahora. Ahora, nivel de detalles, 7. Podéis cambiarlo. Por ejemplo, un 10, que es el máximo. Pues a la que esto lo bajemos un punto. Ahora está en 9. Bueno, esto debería... No sé si es que hay que guardar. Pero en teoría, la que lo bajas, esto desaparecería porque no está cargando tanto. Quizás al jugar, no tampoco. Bueno, pues no sé muy bien de qué se trata esto. Pero esto, por defecto, venía en 7. Entonces, en teoría, si jugáis con una densidad del escenario inferior a 7, pues este sería uno de los objetos que no veríais. Por eso es muy importante a veces que siempre decimos, tener en cuenta que la densidad del escenario esté al máximo. Porque si está al máximo, podéis ver todos los objetos dependiendo del nivel de detalle que tenga. En este caso sería un 7 y si tenéis menos a 7, no lo veríais. Bien. Después, bueno, aquí tenéis varias opciones como límites de baldosas de cada zona. Pues tenéis aquí los límites en las que os situáis. Y ese sería el centro, como podéis ver. Marcadores. Ahora mismo no tengo ninguno. Eso sería ya en una ruta real que esté establecida con Google Earth y todo eso. Así que, al activar esto, veréis los marcadores con alguna banderita colocados por el mapa. Esto para ver tráfico de carreteras, si colocamos una carretera aquí de tráfico ligero, podéis ver que al seleccionar esto, el tráfico no va muy rápido, va más o menos ligero. Hay pocos coches, pocos vehículos y etc. Si ponemos uno de mediano, lo más probable es que vayan un poquito más rápido que el otro. O haya más probabilidad de que aparezcan vehículos. Y si ponemos pesado, van más rápidos todavía. No se nota mucho, creo. Quizás no sirve para esto, porque esto la verdad es que no me lo he mirado mucho, pero la cosa es que vaya más... Que haya... Depende del tráfico, pues elegilo por aquí. Si es ligero, mediano o pesado. Y aquí podéis ver cómo se moverán los coches dependiendo de las carreteras. Bien, aquí tenéis una rejilla y podéis ver, si os interesa, pues rejillas pequeñas, zonas pequeñas. Y aquí podéis también configurar un poco la anchura de cada rejilla. Bueno, después cambiamos a esta de aquí. Esta es la más principal de todas. Cuando os decimos, por ejemplo, activar los proveedores. Es aquí, en este lugar de aquí. Esto en el creador de escenario funciona igual. Al hacer clic aquí, se os abre esta pestaña aquí, que también se guarda con el clip. Y aquí tenéis todos los proveedores de todas las rutas que tenéis. En este caso, la línea de alta velocidad de Madrid-Valencia carga muchos y por eso hay una cantidad enorme de proveedores. Porque hay una cantidad de objetos impresionantes. También el Gran Norte trae muchos, ¿no? Entonces, que queréis, por ejemplo, la 446, ¿no? O bueno, la Euro 4000, ahora que he encontrado a Grupo CTR. Pues tenéis que venir a Grupo CTR y en vez de tener que activar un proveedor que sea Rail Vehicles o algo así, pues en este caso tiene Euro 4000. Y al activarlo, al iros al apartado de escenario, que es este de aquí arriba, os cargaría la Euro 4000. Si no lo tenéis, os sale este mensaje que sería que si habéis colocado una Euro 4000, ahora desaparecerá la Euro 4000 y ya no lo volveréis a ver en el juego, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hacen. Y aquí, bueno, es básicamente, si lo veis ahora mismo. Como lo hemos activado y al desactivarlo, esto se ha quedado marcado, significa que aún veríamos la Euro 4000, pero al desactivar esto desaparecería justo en ese momento. Y aquí, en el caso que estamos en ruta, se activa esta casilla de aquí. Y en el caso que estamos en escenario, se activan estas casillas de aquí. Dependiendo de donde estemos, funciona de la manera de ver. Bueno, y aquí siguiendo, tenemos, bueno, tenemos, si queremos ver los objetos en forma de lista o en forma de fotos. Bueno, que ahora estamos en sonido, justamente. Como podéis ver, es justamente, es justamente eso, no es otro. Es más cómodo en forma de lista, porque así podéis ver lo que es cada cosa, aquí no te sale el nombre de nada, ¿no? Pero bueno, por si acaso, aquí lo tenéis. Después tendríamos aquí lo que os he explicado. Edificios domésticos, empresas, fábricas, todo lo que sea de bosque, de campo, todo lo que sea de agitación. También, estaciones, tendréis tipo de estaciones, andenes, estaciones ya creadas con un diseño 3D, marquesinas, plataformas, pero sí que no se pueden colocar a tu manera, sino que ya están predefinidas. Aquí lo que os he dicho, todo lo que sea particular, gente, animales, vehículos, aquí las señales y todo tipo de catenarias, por ejemplo. Bueno, ahora no lo tengo activado porque tendría que ir aquí y activar las catenarias que quiero, ¿no? Pero aquí tendríais eso, bancos, aquí tenéis bancos también, pero esto es más de decoración, varios, containers también, un poco de todo. Túneles y puentes, sonido como os he dicho antes y miscelánea, que sería lo que queda, lo que sobra ahí, cosas que enseñan cómo se ha creado. Por ejemplo, hay un panel de destinos, un panel de destinos de cuando llega un tren a una estación y aquí puedes ver la forma de crearse. Cosas que sobran y que no las colocarías en ruta. Bien, después tenemos esto de aquí arriba, esto sería copiar, pegar, que es tan sencillo como coges esto de aquí, lo seleccionas, le das a copiar, ya te vienes aquí, le das a pegar y ya lo tienes aquí. Y esto es tan sencillo como hacer y te ahorras todo este proceso. Selecciona esto, control C y control V, ya lo tienes ahí. Tienes el icono de la pantallita del ordenador y aquí tienes todo lo que ves por el mapa. En este caso, así lo seleccionas todo, así los quitas todos. Es mejor tenerlos todos para ver realmente todo en una ruta, pero por ejemplo, suele molestar mucho cuando colocas sonidos, que son este tipo de, como veis ahora se oye ambiente, son este tipo de torres y para adecuar suele molestar bastante. Entonces podéis venir aquí y quitarlo. Se sigue oyendo, pero no lo habéis quitado, sigue estando ahí, lo que pasa es que no lo veis. Pero bueno, aquí podéis controlarlo todo. Por cierto, también esto sería en ruta y esto sería probablemente en mapa, que sería darle la tecla 9 y te vienes aquí, que sería el mapa de la ruta, pues todo esto es lo que se vería en un mapa y aquí puedes desactivarlo. También se utiliza con esta tecla de aquí, el mapa. Como veis, mapa dos dimensiones. Bueno, aquí arriba, si avanzamos, tenemos los puntos cardilanes. Aquí para avanzar a unas coordenadas u otras podéis poner aquí, por ejemplo, 10. Y aquí menos 10. Y ahora que clicáis en el triángulo, ahora no me deja, pero lo que clicáis en el triángulo os tendría que mover a esas coordenadas. Si ponemos 0, 0, sí. Quizás porque 10, 10 no existe en este terreno, ¿no? Pero como veis, el 0, 0 es justo donde hemos empezado. Que ponemos 0.12 y ahora ponemos 5.1. A lo que nos movemos, nos hemos movido a una zona totalmente diferente. No sé dónde estoy ahora mismo. En el mapa no se puede ver, por mucho que tal es que no se puede ver. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo. 0 y 0. Y ya volveríamos al principio. Si, por ejemplo, habéis editado un escenario a oscuras, porque era de noche, y habéis cargado la ruta y también es de noche. O, por ejemplo, estáis editando un túnel y no veis. Pues aquí tenéis una linterna. Esto hay que tener activado en gráficos una opción avanzada de iluminación, iluminación dinámica, si no recuerdo mal. Porque si no, os quedaríais igual con la linterna, ¿no? Pero básicamente, si lo tenéis activado, se ilumina la zona. Y podéis ver más iluminación en la zona que queréis. Y así lo desactiváis. Aquí la basura, como os he dicho. Tenéis esto aquí, la seleccionáis y lo borramos. Aquí, si os interesa, por ejemplo, tenéis una medida. Y sirve muy bien para colgar balizas. Por ejemplo, las balizas se suelen colocar una en la misma señal y una que está 200 metros antes de la señal. Y, por ejemplo, hacéis un clic aquí. Perdón, arrastráis el cursor. Y ahí abajo, si os fijáis aquí donde tengo el cursor ahora, salen las medidas. Que son 220 metros. Son 177 metros desde donde he marcado al principio hasta donde está mi cursor ahora. Y así podéis controlar un poco lo que serían 200 metros. Y ahí os... si soltáis el clic, ahí está. Y después otra vez, clic izquierdo, y ya os lo quita. Con clic derecho, deseleccionáis esto. Aquí dos flechas. Básicamente, si colocas esto de aquí, un sonido, al tirar marcha atrás, es como hacer control-z en cualquier otro programa. Esto sería para tirar hacia delante. Lo que pasa es que ahora... Bueno, por ejemplo, esto lo he colocado, tiro marcha atrás y tiro marcha adelante otra vez. Ahora que ya no hay más pasos hacia delante. Ya suena ese sonido. Esto sería para alinear. Esto no sé lo que es. Es otra cosa. Ah, pues parece ser para moverlo, ¿no? Para colocarlo en varios sitios. Bueno, pues hacéis clic y lo movéis a otro sitio. Y así de fácil con esto. Después pasaríamos al otro modo, que sería el de colocar las vías. Este modo ya es el que tiene más complicación, que será el que vendrá en el próximo capítulo, ya que tiene varios modos. Por aquí debajo tiene varios tipos de cosas que podéis utilizar. Si queréis subidas, bajadas, gradiente, pendulación de la vía... Todo lo que queráis puede estar aquí. Y bueno, aquí habría más opciones todavía. Que ahora os explicaré lo que son. Aquí tendríamos varios... Cambiaría esto totalmente, ya sería otra cosa. Aquí tendríamos otro tipo de cosas que podemos colocar con una raíz, que sería lo que ahora veréis. Aquí tendríamos lo mismo de antes. Y aquí tendríamos estructuras o esquemas predefinidos de vías. Aquí, por ejemplo, Cajoa, que es el creador de las vías Cajoa, lógicamente, tiene unas estadísticas definidas que sirven para un tipo de vías concretas. En este caso serían las vías de gris oscuro descubierta. Entonces venís aquí, buscáis Cajoa, 1668 milímetros, sin hilo, por ejemplo. Por ejemplo, clicáis. En este caso voy a clicar, por ejemplo, en Hagen-Sieg en principal, ¿vale? Y ahora que estamos aquí, me ordena, en este lugar de aquí, las vías que enlazan con Hagen-Sieg en principal. Y estas cinco vías de aquí serían las que enlazan con esta regla. Y tendríamos esto de aquí, se nos abre esto de aquí también, y que esta sería una de las vías. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la regla de vía, que es la que tenemos aquí marcada. Aquí tenemos el tipo de vía, que podemos, en el caso que habéis clicado, podemos cambiar aquí, o ahora mismo, cambiar el tipo de vía que queréis. Podéis cambiar, si queréis, de cemento, o en túnel, lo que sea. Aquí la velocidad, si es 120 o si queréis 60, por ejemplo. Esto velocidad secundaria, normalmente suele ser, si es un cambio de vía, por ejemplo, un desvío, puedes poner 120, pero aquí 60. Entonces, ahora que la señal esté en un tono restrictivo, en una señal restrictiva, en vez de ir a 120, cambiará directamente el límite de velocidad a 60. Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo no los he utilizado y suelo poner 120 en los dos, pero bueno, hay el gusto de cada uno. Aquí la preferencia de la vía, si es línea principal, clasificación, pasajeros, cargos generales, etc. Aquí, dirección de la línea. No importa mucho, en verdad, pero podéis decir, si queréis, arriba y abajo, ambas, lo que sea. Tipo de electrificación. Esto es muy importante. Podéis poner ninguna, que sea una vía abandonada, por ejemplo, y no tiene ningún tipo de electrificación. O que tenga que ir en trenes de vapor o diésel. Después, catenaria, que como veis, estaría esta catenaria ya definida aquí. Esto a mí no me gusta mucho porque las catenarias reales no son rectas. Una catenaria recta rompería el pantógrafo. Lo que hacen las catenarias es hacer un poco de zigzag. Esto lo explicó Deusto en un vídeo suyo. Y es totalmente verdad y me quedó claro también. Hacer un poco de zigzag para que mientras el pantógrafo va rozando el hilo de contacto, no vaya estando en una zona fija el hilo y vaya desgastando esa zona. Sino que vaya desgastando todo en general sin romper esa zona fija el pantógrafo. Así que como esto no me gusta, suelo ponerlo en tercer raíl. Que serían el tipo de muchos automotores ingleses. Como veis que suele haber un raíl por aquí pegado a la vía. Por aquí suele el reen conectarse y por ahí le llega la electrificación. Y después cuarto raíl que probablemente sea en el otro lado. Bueno, con esta herramienta de aquí selecciona. Entonces hacemos un clic aquí. Y ahora sin arrasar el cursor ni nada, mientras vais moviendo el cursor, eso ya se mueve. Lo llevamos hacia el otro lugar. Y al hacer clic se nos abre otra vez de nuevo esta pestaña. Aquí el sonido de la vía. Estos sonidos, si no me equivoco, son de RailSIM o STR. Bueno, no, en este caso son de Hagen-Siegen. Y podéis elegir el sonido de la vía. Que esto será en un puente, pues elegís puente. Que será dentro de un túnel, pues elegís túnel. Que será en una estación, pues elegís estación. Y así tendrá un sonido más realista. Y esto de aquí, colisión especial. No tengo ni idea de lo que es. Esto sí que puedo decir que no tengo ni idea. Y esto sería la pendulación que le llamo yo. En una curva... Vamos a probarla ahora. En una curva... Si marcáis esto... Ahora no se nota, ¿verdad? No. Bueno, en una curva hace esto de que el tren se incline para aprovechar más la velocidad en la curva. Es que ahora no se nota, no entiendo por qué. Pero bueno. Veríais que la vía está un poco inclinada hacia un lado. Para que sea más fácil ir a una velocidad más alta. Por eso, por ejemplo, es lo que hace el pendolino, el tren pendolino. Sin descarrilar por la velocidad tan alta que llevas. Bueno, después pasaríamos a esto que serían todas las vías que tenéis con los proveedores activados. Recordad esto. Aquí carreteras que también tenéis con los proveedores activados. Entonces, aquí, cosas de decoración para el escenario de la ruta. Una línea de casas. Si queréis que sea de muy lejos, pues puede quedar bien. Si os acercáis mucho, puede quedar muy mal a ser en tres dimensiones. Muros, en este caso sería un muro en tres dimensiones. Este sí que podría ser más de cerca. Pero este no, porque es en dos dimensiones. Bueno, ¿qué más? Aquí, plataformas que serían andenes. Puedes colocarlo, si queráis y todo esto. Andenes invisibles, que sería como una zona. Esto tendrías que hacer doble clic aquí y colocar esto en cero. Y si lo colocáis en cero, está en el nivel del terreno, como os he dicho antes. Y esto sería que la gente caminase por aquí. Si guardamos, empezaría a caminar por el suelo, sin que hubiese ningún andén ni nada. Aquí más de lo mismo, más plataformas, más andenes. Aquí túneles y viaductos. Aquí no se ve muy bien porque es una curva, pero si lo subimos, podéis ver un viaducto. Aquí parece ser que no hay túneles. Aquí parece ser que todo lo que hay son puentes. Pero bueno, si tenéis algún túnel, por ejemplo los de los túneles de vía doble de Raidersim también, aquí se veían claramente. Aquí tenéis todo lo que son plataformas giratorias y todo eso, que básicamente es muy fácil de utilizar. Tenéis esto de aquí y cada lugar de esto es una salida de vía. Entonces os colocáis, por ejemplo, en esta salida de vía y tiráis una vía hacia delante. Y ahí ya estaría colocado automáticamente. Después tendríais aquí ríos, todo lo que son ríos. Todo tipo de ríos, canales, todo estaría aquí. Y esto es misceláneo, que será lo que sobra. Túnel sin vía. Pues podéis colocar un túnel sin que tenga vía. Podéis utilizarlo como si fuese una zona abandonada, para coches, cosas así. En este caso el linterno no hace efecto porque parece que las paredes no tienen mucha textura. Pero bueno, después esto lo explicaré en otro vídeo, que será el próximo capítulo, que explicaré ya cosas más concretas en cómo utilizar vías y todo eso. Después pasaríamos a esto, que sería generación de terrenos. Con esto básicamente creamos una montaña hacia arriba. Bueno, dejadme colocar aquí un 100, que es más fácil. Bueno, aquí podéis elegir si queréis una zona cuadrada o redonda. Sería un montículo. Aquí sería ir subiendo el terreno poco a poco. Aquí sería lo mismo, pero bajándolo. Aquí sería suavizado, que si tenéis una montaña y una zona muy plana, pues podéis suavizar esa zona y que no se vea muy hecho de una manera muy artificial. Que se vea más natural. Aquí desnivel, si pasas por ahí, lo va dejando totalmente al nivel del mar. Está ruido, que te lo coloca todo a una altura que quieres. Y depende de cómo tengas por aquí todo configurado. Te hace más, una zona más real de terreno. Aquí tenéis para pegar a una vía o algo. Eso también os lo explicaré en otros vídeos. Para pintar, podéis pintar el terreno y todo el tipo de pintura que tenéis por aquí. Voy a pintarlo todo otra vez de hierba verde. Aquí tendríais para generar terrenos reales. Que esto también os lo explicaré en capítulos más adelante. Para crear una ruta real. Esto ya es muy importante para utilizar una ruta real con el Google Maps y todo. Y esto de aquí, que es lo que queda, esto no sé lo que es tampoco. Si alguien lo sabe, todas estas dudas que tengo, que las diga por los comentarios, que también se lo agradeceré mucho. Y bueno, esto ya sería pasar al escenario. Ahora mismo no hay nada en escenario, pero una vez que nos metemos aquí, tendríamos, si queremos que sea de día, no sé qué, época del año, estación del año, tipo de trenes que hay, bueno, típico de un escenario, ¿no? Como os enseñará el especial 100 suscriptores. Y aquí, pues, los trenes los tendríais aquí. Si ahora mismo hubiese una vía, pues podríamos colocar el tren encima y todo eso. Bueno, esto es todo por el primer capítulo. Son cosas básicas, algunos consejillos... Claro, hemos puesto en invierno y por eso hay nieve ahora, ¿no? Pero eso es normal. Algunos consejillos por esta zona de aquí, que algunos no los conozcáis. Todo este tipo de cosas que no conozcáis, pues, lo he intentado explicar un poco. Hay muchos tutoriales de estos en inglés y, pues, la idea de esta serie que hemos empezado hoy es llevarlo al español un poco. Para los que no os aclaréis mucho con el inglés, pues que yo os pueda ayudar. Es una serie que no va a ser a un nivel profesional, pero en vez de ser a un nivel bajo, que es lo que podría haber hecho hasta entonces, ahora estoy más informado y podrías daros un nivel más medio, más mediano, y poder aclarar más dudas y hacer una ruta medianamente bien y real, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado todo. Nos vemos en el próximo capítulo, que será con reglas más complejas de cómo colocar vías. Y nos vemos entonces a disfrutar con vuestras nuevas rutas. Y hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.